de parte de la financiación, es la información que tenemos hasta el momento a lo largo de toda la mañana y de buena parte de la tarde, numerosos agentes de la Policía Nacional han estado aquí en la zona custodiando la vivienda, han registrado cada milímetro cualquier información inmaculada que tengamos en los próximos minutos. Te pido paso. Pues enseguida estamos de nuevo contigo desde Orcasur, desde esos pisos que han sido registrados por la policía donde han tenido a un presunto yihadista, pero en Madrid hay más de mil hinchas radicales turcos porque quieren ver a su equipo, que es el Galatasaray, juega contra el Real Madrid esta noche y claro, pues la policía ha creado un dispositivo de seguridad especial para evitar esos incidentes. ¿Y qué está haciendo Dani? Pues está haciendo su sombra a lo largo de toda la jornada, así que le vamos a preguntar cómo se han portado a lo largo de la mañana, cómo están ahora, están entrando, cuéntanos. Hemos vivido una mañana un poco tensa en algunos momentos, no han querido ser grabados por nuestras cámaras, han crepado un poco al cámara llegando hacia ellos, de momento con tranquilidad. El Bernabéu ahora mismo está blindado, ¿por qué? Porque en el año 2013 introdujeron bengalas en el interior, o sea, es un plan anti-bengalas. ¿Dónde introdujeron las bengalas en el año 2013? En los bocadillos de los niños. Por tanto, están llevando a cabo unos exhaustivos registros, como están viendo, por parte también de la seguridad del Santiago Bernabéu, como también de la Policía Nacional. También tienen directrices de que quiten toda pancarta con ideología política. Hemos visto también cómo han ido quitándola. Vengan conmigo por aquí para que vean dónde están llevando a cabo ese registro. Los tambores tampoco han podido entrar, como vemos aquí diferentes ultras. Pero de momento, como digo, tranquilidad en el Santiago Bernabéu, en un partido que se juega a las 9 de la noche, y donde el Real Madrid, en lo deportivo, se lo juega, Isma. Dime, Isma, te escucho. Bueno, pues se lo va a jugar. Ayer hacíamos una porra. Venga, lánzate. ¿Quién va a ganar? ¿Una porra? Bueno, pues el Madrid yo creo que tiene que ganar. Es obligado. Juega en casa, tiene que ganar. Vamos a decir que gana el Madrid hoy tranquilamente 3-0. Creo que juega Rodrigo, así que vamos a darle un gastriz a Rodrigo. Seguro que nuestro productor Isra quiere que gane el Real Madrid y que al menos que marque tres golitos Rodrigo, que se reivindique un poco. ¿Sabes por qué me gusta tu predicción? Porque eres del Barça, Dani. ¿Por qué? Está muy bien. Me han pillado, no. A mí me gusta el fútbol, Isma. Yo soy del Tenerife solamente. Bueno, como vemos, seguimos aquí con este registro, el sautivo registro para los jugadores.